La capital inició este viernes el camino a la recuperación. Un total de 256 medidas entraron en vigor en diversos sectores de la vida económica y social de la provincia. Entre ellos se destaca la salud. La vicegobernadora Janet Hernández Pérez informó que se reactivaron diferentes servicios, entre ellos las actividades quirúrgicas selectivas en los hospitales previstos para esta etapa. El transporte urbano también reinició labores. Se ha trabajado con las 17 rutas principales, 109 rutas alimentadoras y el servicio de lancha y el servicio de ciclobo. Hoy 673 ómnibus disponibles, se inició el servicio y se puso en programación. Se restableció la ubicación de inspectores de ayuda al pasajero en las 300 con separadas de alta concentración. Siete de los ocho casos confirmados al cierre del jueves en el país correspondieron a La Habana. Sus autoridades reafirmaron que, junto a las acciones recuperativas, se intensifica la pesquisa a la población. La búsqueda estratificada de los casos asintomáticos se mantiene, sobre todo en las zonas de silencio, las zonas vulnerables y en los centros laborales. Este ha sido el objetivo fundamental para definir los contactos, su fuente e interrumpir la transmisión que es ahora lo más apremiante que debemos continuar atendiendo. Estamos trabajando de manera integral en los controles de foco del municipio Cotorro, en el área de salud de Cuatro Caminos y en el cerro, en el área de salud Abel Santa María. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, insistió en la necesidad de hacer cumplir con rigor y disciplina las medidas higiénico-sanitarias en las instituciones del comercio y la gastronomía de la capital. En particular, se refirió a los centros nocturnos. Si hay un lugar donde tenemos que exigir el estricto cumplimiento de las medidas asociadas a los servicios de la gastronomía en La Habana, abrir todo lo que se pueda abrir, pero abrir es con las medidas higiénico-sanitarias, con la ocupación que está establecida hasta un 50%. No perder oportunidad por los diferentes medios, es la comunicación social de estar reiterando ese tema. En tanto, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez llamó a las autoridades capitalinas a arreciar el enfrentamiento a personas inescrupulosas que acaparan productos en tiendas y centros comerciales para luego revenderlos a precios muy superiores a los establecidos, generando malestar y rechazo en la población. Camagüey es una de las provincias que pasó este viernes a la fase 2 del plan post-COVID-19, un reto para el que se prepararon con antelación. Consideramos que tenemos todas las condiciones, como ya fue iniciada en las primeras horas del día de hoy, para llevar a cabo esta fase sin ninguna dificultad y cumplir con todas las medidas que están identificadas y aprobadas en el plan para esta fase. Nosotros, como máxima prioridad, seguimos llevando a cabo una comunicación directa con la población, por todos los medios de prensa, una comunicación hombre a hombre en cada una de las comunidades, en los barrios, en los centros de trabajo. Las Tunas, por su parte, continúa su recuperación luego de transitar durante 15 días por la primera fase, con favorables resultados en la reanimación del territorio. Entre los principales impactos de las medidas aplicadas en la primera fase, bueno, la recuperación de las personas, la reincorporación de las personas al trabajo, ya el 84.6% de las personas interruptas están incorporadas, nos quedan 404 que en las próximas dos semanas deben incorporarse a laboral. Las principales fábricas del territorio mantienen buenos niveles de producción, entre ellas Asinó, Meduna, Duralmé, Muebles, Ludema, Melisa. De igual forma, se restablecieron los trabajos principales de inversiones en la provincia y se ejecutan las reparaciones de los centrales azucareros. En tanto, Matanzas ultima los detalles para sumarse en fecha próxima al resto de los territorios que transitan por la segunda fase, con estricto apego a las medidas sanitarias y de distanciamiento físico. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.